El pueblo que tiene, ¿no es Dina? Está hay que bailar Estaban las proteas De caminos de un concierto Tocaban las planetas Del océano emperador Con la boda y una brasa Que no cruzan en la meta Tierra la madera Bambina en la bosella Tierra la madera Bambina en la bosella Pollos De que quitarse perros De que quitarse perros Pollos Con la piel del pollo Pollos Pollos de cerros De cerros de pollos De bollos de cerros De cerros de pollos De bollos de pollos ¡Pollos de cerros de pollos! Pollos de cerros de pollos ¡Pollos de cerros de pollos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!